¿Qué hacemos, Carmelo? No sé qué hacer, ¿eh? He traído tomate frito, pimientos, setas, tomate soja, tomillo, cojo tomillo, puerro, tomate, zanahoria. Nos hemos llevado la sorpresa del pollo, no pensábamos que iba a ser pollo. ¿Qué te comas? Tráeme aromáticas. Aromáticas. Y tráeme. ¡Mierda! Nada, pero no me he cortado nada, es un pelín. Me corté a limpiar la pechuga del pato.